Cruzaron el río bravo ya casi a la noche Con bastante carga blanca que traían para vender Llegaron a San Antonio sin ninguna novedad Y se fueron derechitos a la calle nacional En una casa de piedra entraron José y Ramón Y en la troca se quedó esperando los Simón Dos mil ochocientos pesos les pagó Don Icanor Y le entregaron las cargas eso sí de lo mejor Apenas se van llegando a la calle de la Cruz Cuando le cerró el camino un carro negro y sin luz No hagan ningún movimiento si no se quieren morir Y entreguenos el dinero que acaban de recibir Varios tiros de pistola y unos gritos de dolor Se escucharon de repente esa noche de terror Dos muertos y tres heridos la ambulancia levantó Pero el rollo de billetes de ahí desapareció Ahora según se dice ya ven la gente como él El dinero completito volvió a su dueño otra vez Despedida se las dieron pero ya se me olvidó Dejen los negocios chuecos ya ven lo que sucedió ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Gracias por ver el video.